Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Yo soy Nadia y también tengo mis redes sociales donde me puedes seguir que es Instagram y Facebook. Yo te dejo el link en la descripción del video abajo y no se te olvides de seguirme y suscribirte a mi canal en el botoncito rojo de abajo. Bueno, más que nada este video lo hice porque muchos de ustedes me mandan mensajes para platicar, para contarme sus experiencias y me preguntan que cuál ha sido una de mis, bueno la primera pregunta que me gustaría contestar sería cuál ha sido una de mis experiencias más difíciles. Bueno, tú podrás pensar que fue a lo mejor haciendo algo increíble, pero no. Bueno, mi experiencia más complicada hasta el momento ha sido con una chica que llegó al salón y pidió un set nuevo de uñas porque tenía una cita y quería salir a pasear con un chico. Entonces llegó muy emocionado. Ustedes saben cómo es esto de la belleza, pues llegas con una idea y quieres salir fabulosa. Bueno, entonces para eso de antemano dio 100 dólares, por lo cual pues es un buen set de uñas. Entonces este, pero ella tenía un problema. Yo creo que por eso más que nada pagó los 100 dólares. Ella tiene un problema que dice que desde chiquita cuando era bebé le pusieron sus vacunas y que las mismas vacunas le causaron un efecto secundario que la chica tiembla. Bueno, tiene más defectos que no quiero describir, pero la chica tiembla mucho. Entonces este, como tiembla mucho y ella lo sabe, pues en nuestro caso para, no es como hacerle el cabello, en nuestro caso sería para hacerle las uñas. Ustedes saben que para hacerle las uñas acrílicas pues tienes que tener mucho cuidado de no tocar la cutícula. Para lo cual ella era imposible ya que temblaba mucho. Haz de cuenta que mientras más ella se fijaba en concentrarse en no temblar, yo creo que los mismos nervios la hacían temblar más. O sea que era un caso un poquito complicado. Para empezar estaba haciendo, dije en mi mente, porque va a ser muy complicado y no me quiero arriesgar de que le vaya a tocar la cutícula. Entonces dije yo, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar el acrílico de la mitad para abajo y ya lo último, lo más difícil lo voy a hacer con un pincel más chico. Entonces le apliqué todo el acrílico de la mitad para abajo, de la mitad para abajo. Bueno, entonces seguía temblando en la chica y se tomó una pastilla y me dijo que con eso se le iba a quitar un poquito. Bueno, jamás. Este, siguió igual. Bueno, después de un rato, ya que había terminado las diez manos de la mitad para abajo, le dije a la, a mi jefa, ¿me podrías ayudar porque pues quiero acabar más rápido? Este, ya le agarraba la mano con mucha fuerza porque ahí fue uno con mi fuerza, a mi jefa cuando quiere tener fuerza. Ella hace masajes. Este, le agarró la mano y le estiraba la mano y este, lo bueno que la chica era bien buena onda y nos reíamos todas y pues la verdad era bien chistoso. No necesitábamos risa y risa. Y este, le estirábamos la mano bien mucho y ella le daba a su hikia. Este, le puse, pues le puse el acrílico y dije yo le voy a poner poquito a modo de que pues que no se le vayan a caer por lo menos. Y este, dije ya con el gel pues se va a nivelar, si lo hago, le puedo pasar una capa extra de gel para que no queden tan delgadas. Y yo también para no arriesgarme porque imagínense si era difícil aplicarle el acrílico. Ahora que tan difícil iba a ser limarle las manos y luego pintarle con gel. Bueno, ya terminé. Terminando este, me tocaba limar. Bueno, no podía limar muy bien porque pues tenía miedo de lastimarla ya que la dembladera era demasiada. Lo que hice fue que usé puro buffer, aunque me llevó un poquito más de tiempo. La cosa es que duré como fácil dos horas y media haciendo esas uñas. Para eso era la última clienta, así es que se hizo tardísimo. Pero bueno, había algo que me caía muy bien la chica y nos caímos muy bien y nos estábamos risa y risa, entonces pues el tiempo se va. Bueno, después de eso, ya estaba yo bien estresada al final y le dije a mi jefa, ¿sabes qué? Píntaselas tú. Le dije, una ya es tarde y otra pues yo soy pobre y de familia numerosa y tomo el autobús. Y si no me voy, luego tarda mucho en pasar. Y de ahí por supuesto, ¿verdad? A la chica se le ocurre decir que quiere un diseño. Bueno, mi jefa no hace diseños, los hago yo. Entonces pues ya, para pronto y por lo regular es algo siempre es muy sencillo, ya sea una florecita, un girasol o cualquier cosita siempre es algo muy sencillo. O ya sea que hasta a veces uso los geles y les hago una uña de otro color. Y pues también tengo que practicar a veces unas veces las hago escondidas de mi jefa, pero igual siempre me cacha, pero no me dice nada. Bueno, ya de ahí al final tuve que esperar a que le terminara el esmaltado, terminó el esmaltado, de ahí le tuve que poner unas dos, tres piedritas y una que otra florecita y bueno, ya se fue feliz. Yo sabía, porque para qué nos vamos a engañar, yo sabía que cuando esa voz interior te dice, se te van a caer esas uñas, es porque se te van a caer y tú nada más te quieres engañar. Bueno, pues como a los, hasta eso, ¿eh? Como a los cinco, seis, siete días, no, como a los cinco, seis días llamó. Ay, no, es que mira, quería preguntarle si podía volverme a arreglar las uñas, es que lo que pasa es que se me cayeron siete uñas. Y dije yo, ay, ¿cómo que siete uñas? Bueno, yo sabía que se le iban a caer unas, porque por más no podía yo fingir, sabía que se le iban a caer del movimiento. Y le dijo a la señora, no, pues sí, ven, te las arreglo. Bueno, yo dije, bueno, me caen bien las chicas, pero se me olvidó completamente de lo difícil que era. Bueno, regresó a la chica y le volví a hacer las uñas el mismo problema. Y haz de cuenta que empiezas con la mejor actitud y toda positiva, pensando lo mejor del mundo y que yo soy la mejor y qué buena onda y todo, ¿no? Bueno, y este, ya de ahí pasó que ya otra vez, como a la hora, hora y media, oh my God, ya no soportaba la tembladera. Dije, oh my God, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces, este, terminé las uñas, otra vez lo mismo, se las pintó ella y hasta eso al final, porque mi jefa también ha de haber sufrido para pintarle el gel semipermanente. Entonces, este, que la cosa que le cobró, le cobró 20 dólares, creo, por el color. Y ella cobra 25, pero cobró 20. A lo cual me sorprendió porque, pues, la chica pagó 100 dólares, no tendría por qué pagar. A fin de cuentas, no fue su culpa, pero tampoco es nuestra culpa de su incapacidad. Bueno, la cosa que se fue contenta, quién sabe si se le cayeron o no se le cayeron, la chica ya no volvió. Bueno, esa. Otra también de las cosas chistosas es de que, por ejemplo, a veces, no todas las clientas lo hacen, pero algunas sí lo hacen, es de que te quitan la lima y se empiezan ellas como que a limar ellas solas y la verdad no le ven ni un defecto, nada más así como que medio acarician la uña y lo que en sí están haciendo es contarte su historia. Te empiezan a contar todos sus problemas y te empiezan a contar que este que lo otro. A mí me ha tocado varias que, por ejemplo, que leen la mano, que leen las cartas y, claro, al final me dan su tarjeta y me dicen que son 150 dólares una cita con ellas. Pero, pues, que hay quien, ¿no? El chiste es hacer negocio. De ahí me ha tocado otras, no sé si a ti te pasa, en cuanto yo estaba aprendiendo era de que las que casi no hablan. Las que casi no hablan te ponen de nervios porque no sabes por qué no hablan o a lo mejor simplemente son calladas pero sientes como que están enfocadas en tu trabajo y como que te pones nerviosa. Las opciones que yo he desarrollado conforme he estado en esas situaciones es prendo la televisión, pongo música muy fuerte para que me digan bájale o allá por lo menos le hago hablar o simple y sencillamente le empiezo, siempre empiezo por ahí. Les pregunto su signo. Ya después del signo les pregunto del amor y ya de ahí ya, ya se armó. Ya se soltaron a plática y plática y plática. Bueno, otro también, otro problema que me han preguntado es, ¿las clientas deben de pagar o no deben de pagar la removida del gel? Bueno, aquí cobran 5 dólares por remover el gel. Por lo regular muchos, algunos lugares hacen de que si tú te hiciste el gel en ese salón te lo remueven gratis. En otros salones, no. En otros, aunque tú te lo hayas hecho ahí te lo cobran. Y lo normal, que si no te lo hiciste ahí, pues son 5 dólares. Aquí, no sé cuánto cobren allá. Bueno, algunas clientas pues mienten y dicen, no, aquí me lo hice o quieren fingir y no quieren pagarlo cuando saben perfectamente que hay que removerlo, por demás, que se quieran hacerlas locas. Entonces, este, pues por ejemplo, en mi situación que yo trabajo por comisión, pues a mí me conviene hacer más dinero y que aunque sea de poquito a poquito, porque pues así se va aumentando, ¿no? Y este, algunas no lo quieren pagar. Bueno, no sé ustedes qué piensen. También las que, cuando empezaba de que cortaba las uñas y me volaban los tips, ya sea en la cara o en la cara de la clienta. Eso me daba risa. Pero bueno, ya no, pero a fin de cuentas nadie lo toma mal. Por alguna razón todas se ríen. Por eso es muy importante que dicen que sí es bueno aprender solo viendo videos o tomando cursos. Bueno, de mi consejo sería, yo creo que ver videos es bien como para practicar en casa después de que ya tomaste un curso. Igual y puedes aprender haciendo videos, no todos aprendemos de la misma manera, pero hay un problema. Por ejemplo, las situaciones que yo te acabo de contar de que no sabes qué tipo de clientas te va a tocar y créeme que hay muchas, de muchos tipos. Entonces, este, trabajando con la mano de práctica o con lo que sea que trabajes, este, no es lo mismo porque te pones a limar y pues lo puedes acomodar y todo y lo puedes ver así de lejos y esas cosas casi, casi nadie las hace con los clientes. Entonces, este es el problema que lo que te ayuda a un curso es no solamente aprender y a practicar, sino a compartir tus experiencias y calificarte a ti misma para ver en qué nivel estás porque, por ejemplo, si tú ya, tú no sabes en qué nivel estás hasta que convives con otras personas. Esa es la verdad. No puedes decir, oh no, yo soy la mejor del mundo hasta que vas a una mesa y te toca hacer uñas con otras personas y dices, oh, ok, ya te pones en tu lugar. Bueno, entonces, por eso son importantes los cursos porque vas y ahí misma te das cuenta de que algunas chicas hicieron un set, un set, un set y ahí que calificas tú comparado con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te das cuenta más o menos a qué altura estás porque dices, bueno, pues no estoy tan mal como la de al lado o tan mal como ella o pues bueno, yo, sus errores de ella fue esto y eso. Entonces, ya más o menos te das cuenta de cuáles son tus errores, más o menos te das cuenta a qué nivel estás. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezas a darte cuenta que ya puedes reconocer los errores que hicieron otras chicas y lo que no deberías de hacer, lo cual eso ya te dice que estás haciendo algo bien y que debes de continuar. Va a ser un poquito tedioso, cansado y algunas veces te vas a desesperar. Pero cuando te ocurra de que te desesperes y que te canses, lo que debes de hacer es cambiar totalmente lo que estás haciendo. Por ejemplo, si no te está saliendo bien algo y ya te molestaste, lo mejor es pararte y hacer otra cosa porque a veces el cerebro mismo se bloquea y ya no te deja. Entonces, lo mejor es tomar un break, irte a algún lado y regresar y vas a ver que tu cerebro va a retomar donde estaba sin tomar en cuenta los errores donde te molestaste porque ahí es cuando tu cerebro ya no está trabajando bien. Por lo regular, por eso te aconsejo. Bueno, y lo de los cursos también te lo aconsejo. Es una cosa muy buena porque rompes el miedo social de tratar con personas, de hablar con otras personas, de convivir, de darte cuenta que no todos somos iguales. Algunos son más sensibles que otros. Entonces, lo mejor es la interacción social. Así ya vas a saber que hay clientes más delicadas, hay clientes que no todas las limas les puedes usar, hay clientes que tienen los dedos muy angostos, clientes que tienen unos dedos muy anchos. Bueno, el ser humano es de mil colores y pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos tenemos que acostumbrar más o menos a diferentes tipos de uñas, a diferentes tipos de dedos. Por eso mismo, no es lo mismo usar la mano de práctica que hacerlo a una persona. Aparte también, tienes que dividir tu tiempo. Por ejemplo, el tiempo más o menos que dura una persona en hacer uñas para hacerlas bien hechecitas son dos horas ya esmaltadas con gel de semipermanente y algún diseño. Entonces, lo que tú debes de hacer es, en una libretita, es lo que yo hago, en una libretita anoto las dos horas por cada 30 minutos que me darían 8. Bueno, no, 4. Entonces, lo que hago es que durante esos 30 minutos hago un listado de los pasos que tengo que terminar antes de que ese tiempo se acabe. Así voy en orden hasta llegar a las 2 horas. Eso lo aprendí porque haciendo pedicure en el salón había otra chica de al lado que es oriental, no puedo decir asiática porque no es china, es de Mongolia. Entonces, yo me ponía de que nos sentábamos juntas a hacer pedicure y ella tenía mucha experiencia y es una señora grande. Entonces, yo me fijaba que ella empezaba un paso y empezaba al mismo tiempo y volteaba cada 5 minutos a ver en qué paso iba ella y yo tenía que ir al mismo. Aunque me tardara, no sé cómo, pero yo tenía que aprender a ser rápida y tan buena y así como ella lo hace. Porque lo que sea de cada y quien los asiáticos son muy disciplinados y ellos siempre, siempre, siempre siguen los pasos. Siempre, 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 siempre. Tienen un carácter muy blando y por alguna razón son muy dedicados y muy disciplinados. Bueno, eso. Otra cosa, me dicen que qué tipo de marcas uso. Bueno, aquí, en estos salones, o no sé ya, pero creo que la mayoría que tú trabajas para un salón por comisión, ellos ponen el material, por lo tanto, tú no tendrías que comprar nada más que algunas veces tus utensilios y algunas veces ellos te los. Por lo regular, casi, casi la lima eléctrica, esa por lo regular sí es tuya porque más que nada te acostumbras a la tuya, así que es mejor comprarla y usar esa. Si de verdad la necesitas porque hay personas que aprenden a hacer las uñas exactas que no necesitan ni más tanto. Eso también. Y de las marcas, bueno, de las marcas, la verdad, casi a mí yo no me fijo en marcas. Que igual, este, con el tiempo iré aprendiendo, iré conociéndolas, pero yo creo que es como el maquillaje y como el cabello. Si, por ejemplo, tú te sabes maquillar y ya sabes más o menos qué tonos te quedan y cómo te ves bien, entonces lo mejor que puedes hacer es, este, usar cualquier marca porque al final de cuentas el resultado te va a salir el mismo. No tienes que preocuparte de que si me lo voy a hacer bien o no me lo voy a hacer bien porque de todos modos va a salir bien al momento que lo hagas. Bueno, amigas, si ya saben, nos estaremos viendo prontos y no olvides suscribirte a mi canal. En la descripción del video también tengo los links a mis otras redes sociales que son Facebook e Instagram. También, este, acuérdate de suscribirte en el botoncito rojo de abajo y si gustas dejarme algún comentario acerca del video o acerca de algún producto nuevo que no puedes conseguir y que te gustaría probar, déjamelo en los comentarios y lo conseguiremos. Aparte también, este, acabo de ir al centro de Los Ángeles, que aquí le llaman Downtown, este, a comprar unas cosas, ya sabes cómo somos nosotras, nos da curiosidad. Compré estas perlitas que son como mitad perlitas. Las he visto por todos lados en diseños y me gustaría pues hacer uno. Y si tienes ideas de diseños, me gustaría que los compartieras conmigo. Aparte compré estos que los he visto, que casi, casi, yo los he visto como en 5, 7 dólares el precio por cada uno. Pues yo compré este que me salió en 7 dólares todos y la verdad me gustaron mucho. Pero lo que he notado de estas piedritas es que cuando las pones, como que no brillan cuando ya están puestas en la uña. Bueno, ha de ser por el material, pero están muy bonitas. Igual y tendría que ser como una base oscura, me imagino yo. Bueno, si tienes alguna opinión o algún comentario, déjamelo en la descripción, en los comentarios del video abajo. Y bueno, nos estaremos viendo pronto con otras historias nuevas que me puedas contar y que podamos compartir. Me dio mucho gusto saludarlas y espero verlas pronto. Adiós.